Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Bueno, el tiempo, el tiempo, qué importante que es el concepto del tiempo en la vida humana, especialmente ahora que siempre estamos estresados y siempre necesitamos de tiempo para hacer las cosas. Así que en la clase de hoy, de español, he decidido enseñaros expresiones que están relacionadas con el tiempo, que de algún modo participan en ese devenir que es nuestra vida y que transcurre inevitablemente en el tiempo. Bueno, lo que siempre queremos hacer con el tiempo, algo que nos gustaría, mirad cómo hago equilibrios con el tiempo, cómo nos gustaría manejar el tiempo a nuestro antojo, hacer lo que queramos con el tiempo, pero lamentablemente no podemos. Bueno, la primera expresión es sacar tiempo, nos gustaría sacar tiempo para hacer cosas que nos gustan. Yo leo, me gusta leer y necesito tiempo, necesito ese tiempo, necesito disponer de momentos en los que yo esté solo, tranquilo, haya silencio y pueda leer. Y eso es lo que quiere decir sacar tiempo. Puedo dejar de hacer otras actividades para tener más tiempo para hacer lo que me gusta, que es leer. Expresión, sacar tiempo para encontrar otros momentos de los que podemos prescindir fácilmente para hacer otras cosas que nos gustan más. Lamentablemente, hay actividades que tengo que hacer de cuando en cuando, y esta es la expresión que os quiero enseñar, de cuando en cuando. Si hago algo de cuando en cuando, es con una frecuencia moderada, no lo hago todo lo que quería, o si es una actividad que no me gusta, pues afortunadamente no la hago con frecuencia, hago algo de cuando en cuando. Puedo hacer algo de cuando en cuando si lo hago una vez al mes, por ejemplo. Esa sería una frecuencia adecuada al concepto de cuando en cuando. En cualquier caso, el concepto del tiempo siempre es muy personal. Hay gente que le pasa el tiempo más rápido, lo que para mí puede ser interminable, para otra persona le puede resultar algo que ha pasado presto, rápido. De modo que, bueno, el tiempo es relativo. No obstante, de cuando en cuando indica una frecuencia moderada, es algo que no es muy frecuente. Por ejemplo, yo de cuando en cuando voy a Elche a visitar a mi familia. Y como hay muchas maneras de decir lo mismo, pues tengo otra manera de expresar de cuando en cuando, que es cada cierto tiempo. Así podemos decir la misma idea de dos maneras diferentes y tener más vocabulario, acercarnos a ese nivel avanzado que estamos deseando tener. Yo puedo decir que cada cierto tiempo voy al cine. Es un tiempo que, en realidad, yo no ajusto a una frecuencia, pero se entiende que es algo que no hago todas las semanas, que no es algo que hago todos los días. Lo hago cada cierto tiempo. Tiene que pasar un periodo de tiempo. Pueden ser dos semanas, pueden ser tres semanas, un mes, pueden ser dos meses, en fin, nos estaríamos moviendo un poco en un territorio desconocido, en arenas movedizas, como aquel que dice, pero lo que está claro es que es algo que no ocurre con frecuencia. Es de cuando en cuando o es cada cierto tiempo. Yo cada cierto tiempo voy al cine a ver una peli. Una de las frases más dichas cada año nuevo, cada vez que cambiamos de cifra en el año, en nuestro calendario, es la de a partir de enero empiezo el gimnasio. O, en este caso, a partir del 2023 empiezo a ir al gimnasio. ¿Cuántas personas dicen esto y luego no lo hacen? ¿Cuántas personas dicen esto y luego van un par de días al gimnasio, un mes a lo sumo y después deciden dejarlo o abandonarlo? Bueno, pues son muchas, yo es que ni lo intento, ni siquiera lo digo, porque sé que no lo voy a hacer. Bueno, en cualquier caso hablamos del tiempo, y cuando digo a partir de, puedo decir, a partir de enero, a partir del 2023, a partir de la semana que viene, a partir del mes que viene, a partir de las 9 de la noche de hoy, ¿vale?, puede ser el tiempo o el momento que yo precise en esa expresión. Lo que queremos decir es que desde ese momento algo va a cambiar. A partir de enero me apunto al gimnasio, a partir de enero empiezo a aprender francés, que por cierto, es una cosa que estoy haciendo ahora, aprender francés, así que si tenéis un consejo, un canal de YouTube, o algo que sepáis vosotros, francófonos, personas que habláis francés que es bueno, pues me lo recomendáis, o aquellos que aprendéis también francés. A partir de ahora veré todas las recomendaciones que vosotros me hagáis para aprender francés, a partir de ahora. El tiempo se puede situar en el pasado, se puede situar en el presente, donde estamos ahora nosotros, o se puede situar en el futuro, de hecho nosotros no, porque vosotros veis este vídeo ahora, pero yo lo hice en el pasado, fijaos, fijaos, yo lo hice en el pasado y vosotros lo veis ahora. Bueno, hay una expresión que se remontará al pasado, viajará al pasado, y es una expresión avanzada que recomiendo que uséis, es cuando yo contaba con 20 años. Quiero decir que cuando yo tenía 20 años, también podemos decir cuando tenía 20 años y nos remontamos al momento en el que nosotros teníamos esa edad. Cuando yo contaba con 20 años, jugaba mucho al fútbol, me gustaba jugar al fútbol y jugaba al fútbol. Bueno, pues cuando tenía esa edad. No precisamos exactamente porque, claro, no sabéis la edad que tengo, si sabéis la edad que tengo, pues sí que podéis precisar el momento en el pasado, pero eso no es importante, lo que estaría diciendo es que cuando era joven, cuando tenía esa edad, más o menos, practicaba o hacía un deporte, en este caso. Bueno, eso es una forma de referirnos al pasado, de referirnos a nosotros cuando hacíamos una actividad pasada que nos gustaba. Así que, bueno, como digo, es una expresión avanzada que recomiendo que uséis, bueno, pues cuanto antes. Ah, el tiempo, el tiempo es que es el tiempo la leche, ¿eh? El tiempo es la leche. Porque yo también puedo referirme a tiempos que pasan, pero que están situados en el pasado. Por ejemplo, tras poco más de dos décadas, podemos decir, tras poco más de dos décadas, de dos años, de un siglo, bueno, eso ya lo podemos ir variando en función del tiempo al que nos refiramos. Pero yo puedo decir, puedo hablar de los años 60, finales de los 50 en España, y yo diría, tras poco más de dos décadas, la democracia comenzó en España, ¿vale? Porque anteriormente, a los años 70, en los años 70 mediados, principios de los 70 empezó la democracia en España, anteriormente había una dictadura. Yo uso esta expresión, tras poco más de, ¿qué? Y quiere decir que, bueno, pasado ese periodo, no es un periodo tampoco exacto, porque yo digo, tras poco más de dos décadas, es un poquito más, pero no especifico, dos meses más, tres meses más, dos años más, bueno, es muy complicado a veces ser ultra preciso con el tiempo, cuando hablamos de hechos históricos y nos situamos en el pasado, a veces nos pueden bailar las fechas en la cabeza y no sabemos el periodo exacto. Pero podéis usar esta expresión para referiros a un futuro en el pasado que hoy en día continuaría siendo un pasado, porque el principio de la democracia en España se remonta a los años 70. Estoy hablando del pasado, me sitúo en el futuro del pasado y uso esta expresión, tras poco más de. Y es que el tiempo es subjetivo y además, a veces, bueno, pues no queremos precisar. Yo puedo hablar de, y esta es la expresión, una etapa de mi vida. Y me estoy refiriendo a un momento de mi vida, y es un momento que dura un cierto tiempo, puede ser quince años, diez años, ocho años, bueno, no especificamos, pero la etapa, una etapa de nuestra vida, es un momento que no dura seis meses o un año, es una etapa, tiene que durar algunos años como mínimo, para considerarlo una etapa de nuestra vida. Pero, una vez más, hacemos hincapié en el tiempo, y hablamos de tiempo, cuando nos referimos a una etapa de nuestra vida, nos referimos a un momento en particular. Hubo una etapa de mi vida en la que trabajaba en fábricas, trabajaba en fábricas y trabajaba en fábricas de calzado. Bueno, pues una etapa, un periodo, nos estaríamos, nos estaríamos refiriendo a un periodo indeterminado, pero más o menos largo, más bien largo, de, en este caso, nuestra vida. Imprecisa también es esta expresión, el día que toque. El día que toque es un día que nosotros no sabemos, que situamos en el futuro, y lo que sí, o de lo que sí podemos estar seguros, es de que ese día va a llegar. Por ejemplo, el de la muerte. ¿Cuándo moriremos? No lo sabemos. Puede ser mañana, dentro de 5 minutos, dentro de 50 años, bueno, esperemos que sea un día muy lejano, y esperemos también de gozar de muy buena salud el tiempo en el que estemos vivos. Pero, el día que toque, moriremos. Esto, nos estamos refiriendo con ese día que toque, es un día que está en el futuro, pero no sabemos cuál es el día que toque, ¿vale? Y, igual que hablo de la muerte, pues, puedo referirme a cualquier cosa. Pues, el día que toque, me casaré. O el día que toque, tendré hijos. De momento, ahora mismo, en el presente, es un día lejano. No para mí, que yo ya tengo dos hijos, ya no voy a tener más. Pero, habrá personas que estén planteándose, o que, bueno, quieran vivir la vida, de momento, sin ataduras, sin obligaciones, y digan, bueno, mira, el día que toque, tendré hijos. De momento, ni me lo planteo, porque es que no tengo ni pareja, por ejemplo, ¿no? Pues, nos vamos a referir a un día en el futuro, un día más o menos lejano, más bien lejano, en el que algo ocurrirá porque nosotros lo queremos, o porque es inevitable. La muerte es un hecho inevitable, en este caso. El día que toque, pues, moriré. Si faltan muchos años para eso, entonces estará hablando de un tiempo remoto. Es un tiempo remoto. El tiempo remoto es el tiempo que está muy lejos del presente, ¿vale? Y puede ser un tiempo situado en el futuro, o en el pasado. En un tiempo remoto, los hombres eran... ¿cómo eran? Claro, joder, los hombres que viven en un sitio, ahora se me ha ido de la cabeza, los, están los nómadas, eran nómadas, claro, eso es, nómadas, los que se movían. Bueno, pues en un tiempo remoto, el hombre era nómada, es decir, se movía, no tenía un lugar fijo en el que instalarse, ¿no? Ahora no somos nómadas, ahora tenemos lugares en los que quedarnos y en los que vivimos, aunque a veces nos mudamos, o cambiamos incluso de país. Pero en un tiempo remoto todos los hombres, o la mayoría de hombres y mujeres, eran, pues eso, eran nómadas. Y también en un tiempo futuro ocurrirán cosas, en un tiempo futuro, pues en un tiempo futuro habrá naves espaciales, o conduciremos naves espaciales para ir a otros universos, otros mundos, yo que sé, ¿qué puede pasar en el futuro? Eso es algo que no sabemos, pero podría referirme en un tiempo remoto, y me estoy refiriendo a un tiempo muy, 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 muy lejano, tanto en el pasado como en el futuro. El tiempo remoto está muy lejos, pero va en ambas direcciones. Como estoy viendo que nos estamos yendo mucho en el tiempo y tampoco es... Como estoy viendo que nos estamos alejando mucho en el tiempo y que, bueno, también sería útil dejaros algunas expresiones que se refieran a un momento del tiempo muy cercano, os traigo esta que es por lo pronto, por lo pronto, por lo pronto voy a dejar de comer tantos dulces, por lo pronto, es decir, que ahora mismo he tomado esa decisión. Por lo pronto voy a dejar de ir con Luisa, porque es una pesada y me tiene frito, ya veremos en el futuro si retomo la amistad o la veo más a menudo, pero por lo pronto voy a dejar de verla. Es una determinación que se ajusta a un momento del tiempo y que es un momento inmediato, no es un momento remoto, no hablamos de un tiempo remoto, sino que hablamos de un tiempo realmente situado en el ahora mismo, ¿vale? Por lo pronto. Una expresión que os recomiendo que uséis porque pocos estudiantes de español como lengua extranjera lo hacen. Más común sería decir horas después, ¿vale? Podemos decir horas después y pueden ser horas, pueden ser meses, meses después, semanas después, días después, años después. Bueno, pues después de un momento concreto hacemos otra cosa. Horas después se fue al médico. Fijaos que podría situarla en el pasado, ¿eh? Horas después, estoy hablando de alguien, me peleé con Luisa, precisamente, me peleé con ella, y horas después ella se fue al médico, o yo me fui al médico, ¿vale? Un lugar, un lugar en el que pasamos mucho tiempo es el trabajo, sin duda, a veces más del que nos gustaría. Bueno, pues vamos a, o voy a explicaros una expresión, o una frase, que hará mención al tiempo dentro del trabajo. Y estoy hablando de jornadas, por ejemplo, de jornadas de 10 horas. Yo hago jornadas de 10 horas en el trabajo, quiere decir que trabajo 10 horas. Una jornada de trabajo es el tiempo, ¿vale? Es un día en el que estás trabajando. Entonces, hablamos, si tu trabajo, en tu trabajo haces 7 horas, pues tú tendrías jornadas de trabajo de 7 horas. En este, con esta expresión, con esta frase, nos estamos refiriendo al tiempo que pasamos en el trabajo. Generalmente, es más del que deseamos. También están aquellos que no saben qué hacer, si no trabajan. Bueno, pues, ánimo, chavales, a mí, yo, ¿qué queréis que os diga? Prefiero trabajar menos y hacer más vídeos de español, eso sí. La preposición A también nos puede ayudar a referirnos a un tiempo futuro, ¿vale? Un tiempo futuro en el pasado, como habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, a los 10 días. Bueno, tuvimos un hijo, pero no sabíamos cómo llamarlo, todavía no lo decidimos. Y a los 10 días decidimos que se llamaría Julián. Bueno, pues, a los 10 días, 10 días después, es lo mismo. Bueno, pero podemos también hacerlo con esta preposición A, que es una preposición afín al tiempo, como podéis ver. A los 10 días, a las dos semanas, al mes, al año, y ya decir a la década, bueno, yo diría más bien una década después, antes que a la década. Pero a los días, a las horas, a las semanas, a los meses, bueno, son periodos de tiempo perfectamente compatibles con A y el artículo LOS o LAS. Estudiantes, yo creo que la clase de hoy ha sido muy útil, muy aprovechable, que podéis usar expresiones para referiros al tiempo con mucha precisión y expresar aquello que queréis decir con exactitud. Y siempre lo digo, pero me repito, empezad a usarlas, porque si luego dejáis esto y no lo estudiáis, no lo practicáis, no lo usáis, acabaréis olvidando muchas, o la mayoría de las expresiones, por no decir todas, y esta lección quedará en saco roto. Y eso no es algo que queráis, seguro que no. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís o suscribís, y espero veros la semana que viene. Os quiero un montonazo, cuidaos mucho, la vida puede ser maravillosa. Chao.